El Salido de la Vista El Salido de la Vista El Salido de la Vista Bueno, ¿estáis mal acompañados viejitos? ¿Estáis con el actual bolida? No, no, no Vamos a deslatar a la Vista Trivia Cuando me he llegado Ah, ya, ya. Entonces ¿Los van a cruzar el volido en Corela? Bueno, vale, Juanito Chau, chau Chau, Pedro Ya que me haces Unos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video